¿Qué es un dios? ¿Podemos siquiera afirmar que existen? La gente cree. Y eso hace que sean reales. Bienvenido al mundo de American Gods. Seguro que tienes dudas. Sí, pues os contaré una historia. Antes de nada, recordemos ciertos datos clave. Los dioses son reales, sí. Alabados sean los dioses. Los dioses viven y trabajan en América. Y parecen personas normales, pero tienen poderes de varios niveles. ¿Veis? Estáis engañados. Cuéntala de una vez. Hay viejos dioses, los dioses de las religiones y culturas que los inmigrantes trajeron a América. Dios bendiga a los creyentes. Muchos viejos dioses han sido abandonados y les cuesta sobrevivir en los tiempos que corren. Uy, te mereces algo mejor que esto. También hay nuevos dioses. Somos el futuro. La pantalla es el altar. Que representan las tendencias populares de la sociedad a las que dedicamos nuestro tiempo y atención. Son mejor que la sangre de cordero. Y no se puede luchar contra el progreso. Eres lo que veneras. Los viejos y nuevos dioses compiten por nuestra fe y devoción. ¿De quién es usted? No me creería si te lo dijera. Nuestra historia empieza en una prisión de Indiana, en la que vemos a Shadow Moon. Un recluso a punto de salir en libertad tras pasar tres años en la cárcel. Te quiero. Tenga un presentimiento, pero... Shadow fue condenado por intentar robar un casino con su mujer, Laura Moon. Yo también te quiero. ¿Qué presentimiento? Laura no es la esposa abnegada que quizá te imagines. Se ha estado acostando con el mejor amigo de Shadow. ¿Sabías que esto acabaría? Ha sido muy cariñoso. Que la despedida sea igual de cariñosa. Tu mujer ha muerto a primera hora de esta mañana. En el vuelo de vuelta, Shadow se encuentra con un hombre que le ofrece un trabajo de guardaespaldas. Si me apeteciera llamarle, ¿qué nombre uso? ¿Qué día es hoy? Miércoles. Hoy es mi día. Es el señor Wednesday, un viejo dios de la mitología nórdica. No se preocupe, tengo ojo para esas cosas. Solo una cosita. Wednesday llegó a América con los vikingos, y aunque los vikingos se fueron, él se quedó en la orilla. Por supuesto, Shadow no sabe nada de esto cuando vuelve a encontrarse con Wednesday. Me vendría bien alguien como usted. ¿Trabajas para el jefe? ¿Y tú quién eres? Este es Matt Sweeney, un leprechaun irlandés que llegó a América en el siglo XVIII. Eres muy alto para ser un leprechaun. Eso es un estereotipo. Igual que Shadow, es un crack con las monedas. ¿Cómo lo has hecho? ¿Sabes qué? ¡Eleamos por él! No es así como queríamos volver a vernos. Oh, mierda, sombra. ¿No te lo han dicho? Murió con la polla de mi marido en la boca. Shadow tira a la tumba de Laura la moneda que le ganó a Sweeney. Ahora estás muerta, Laura Monk. Quiero volver. La muerte no es un debate. ¿Qué? ¡Ceder! Laura ve una luz que la guía hasta Shadow. Shadow es abducido. Por Technical Boy. Hola, sombra. La personificación de la tecnología moderna. Trabajas para miércoles. Que se alimenta de la atención que presta la gente a sus dispositivos. Matadlo. Laura encuentra a los hijos de Technical Boy linchando a Shadow. Shadow se despierta sin saber quién o qué lo ha salvado. Y va a ver a quién cree que podrá explicárselo. Joder, ¿qué ha hecho? Depende de a quién preguntes. ¡Me han linchado! Si te atacan a ti, me insultan a mí. ¿No te creas que como no he perdido los nervios, no estoy enfadado ni tengo un plan? Laura ha perdido un brazo y va al taller de Audrey a acosérselo. ¿Laura? Hola, Audrey. ¿Y cuál es el plan? Unirnos con personas destacadas en sus respectivos campos. Wednesday tiene la misión de unir a los viejos dioses en una guerra contra los nuevos dioses. Tenemos que hablar, sombra. Este es Medios, un nuevo dios que aparece con distintas formas, en televisión, cine, música y demás. Quiero ofrecerte un trabajo. Quiero que estés en nuestro equipo, con nosotros. Creo que estoy perdiendo la cabeza. ¿Cuándo lo sabrás con seguridad? Shadow y Wednesday van a Chicago. ¿Qué hay en Chicago? Mi martillo. Mientras busca a Shadow, Laura se tropieza con el señor Jekyll y el señor Ibis, dos viejos dioses originarios de Egipto. En América dirigen una funeraria y acogen a Laura para restaurar su cuerpo deteriorado. ¿Fue el amor? Supongo que ahora sí. Es una desgracia. En Chicago, Wednesday y Shadow llegan a casa de... Zoraya Bercheñaya. No se va a alegrar de verte. Las hermanas Zoraya, tres viejas diosas de la mitología eslava, que comparten piso con Chernobog, un viejo dios de la muerte eslavo. ¡Votan! Me alegro de verte, Chernobog, amigo. No voy a ir contigo. Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más. Chernobog apuesta en una partida de damas. Si Shadow gana, Chernobog irá con ellos. Pero si Shadow pierde, Chernobog puede romperle la cabeza cuando quiera. Shadow pierde. De un solo golpe. Bien. ¿Echamos otra partida? Shadow reta a Chernobog a otra partida y la gana. Muy bien. Iré a Wisconsin. Y después te mataré. Oh, estás despierto. Vamos a robar un banco. Necesitamos nieve. Quiero que pienses en nieve. Piensa en nieve. Ah, éramos pocos y parió la cabra. Dame mi moneda, capullo. Si quieres tu moneda, ve hasta el cementerio de Parkview. Allí está la tumba de mi mujer. Os veo en Wisconsin. Sí. ¡Suerte, Sweeney el Loco! Mientras se acerca una tormenta de nieve, Shadow ayuda a Wednesday a estafar un banco y a hacerse con cientos de recibos de depósitos. Shadow y Wednesday vuelven al motel donde les espera Laura. Hola, cachorrito. Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra. Necesito asimilar lo que he visto. Las manos donde las vea. Que está detenido, genio. Technical Boy es convocado por medios, que aparece en forma de Seag Stardust. ¿Tú te has visto? Darle una paliza a quien no debes. Pide perdón. Miércoles colecciona monstruos. Está reclutando. Pide perdón. En el motel... Eres la difunta mujer. Dame mi puta moneda, muerta. Matt Sweeney descubre que su moneda está dentro de Laura, dándole vida. ¿De qué conoces a mi marido? Me mandaron darle una paliza. Quería ver de qué estaba hecho. ¡Nir! ¡Él le llama a Miércoles! ¡Quieto! ¡No está muerta! ¡Eres una gilipollas de mierda, mujer muerta! ¡Eres una gilipollas muerta! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ves esa arañita? Es un amigo mío. Pacón, pez gordo, va por usted. La tensión aumenta y Medios aparece en forma de Marilyn Monroe, seguida de cerca por el señor World, el líder de los nuevos dioses, que representa la globalización. Queremos ayudarte a encontrar tu público. O sea, que me ofreces una tregua. No, una tregua no. ¿Una fusión? Sí, una fusión. Para evitar entrar en guerra con Wednesday, los nuevos dioses le proponen adaptarlo a la época moderna, enviando un misil de ataque con su nombre a Corea del Norte, para conseguirle nuevos devotos. Vosotros lo llamáis fusión. Yo exilio. Wednesday rechaza la propuesta. Acaba de pasar eso. Todavía no ha terminado. Los nuevos dioses asesinan a los policías y Shadow y Wednesday pueden escapar. Al mismo tiempo, la policía aparece con Matt Sweeney. Shadow confiesa a Wednesday que Laura ha vuelto de entre los muertos. Tu esposa muerta ha aparecido. ¿Tienes miedo? Sí. Sube, anda. ¡Sombra! Laura vuelve a reunirse con Sweeney. Hola. Que acepta resucitarla de verdad. ¿Qué cojones eres? Soy un leprechaun. Oh, ahora lo entiendo. ¿Así? ¡No! Por favor, no me robéis el taxi. Quedan con Salim, un ejecutivo maní que hace poco ha conocido a un yin, un genio. Tras una experiencia sexual, intercambian sus vidas y Salim se queda con su taxi. Llévanos a Kentucky y te digo dónde está tu yin. Te diré dónde encontrar un asesino de dioses, semidioses, hasta el último de esos petardos. Bienvenido a Vulcán, Virginia. Wednesday lleva a Shadow a conocer al viejo dios Vulcán, el dios romano del fuego y las armas, que se ha reinventado como fabricante de armas y balas. ¿Quieres provocar una guerra, el que lucha alegre? La guerra ya ha empezado y vamos perdiendo. Vente conmigo a Wisconsin. ¿Cuándo nos vamos en cuanto me hagas una espada forjada en el fuego de tu Vulcán? Tras enterarse de que Vulcán ha traicionado a los nuevos dioses, Wednesday le ataca con su espada. Cuando Salim se va, Laura roba una camioneta de helados. Sweeney recupera por fin su moneda, pero empieza a sentirse culpable y le devuelve la moneda a Laura. Shadow y Wednesday van a recibir trajes nuevos hechos por el señor Nancy, conocido como Anansi la Araña, el dios embaucador de África Occidental. Érase una vez una puta reina. Anansi les cuenta la historia de Vilkis, una diosa del amor de Oriente Medio. Venérame. Antiguamente conocida como la reina de Saba, Vilkis se alimenta del amor de sus devotos consumiéndolos. Regálame tu cuerpo. Tras llegar a América empezó a perder fieles hasta que conoció a Technical Boy. ¿Quieres jugar? Tienes una deuda conmigo y me la voy a cobrar. Le dice a Vilkis que vaya a House on the Rock, donde se reunirán los viejos dioses. Wednesday hace otra parada durante su misión de reclutamiento en una fiesta en honor de Ostara, la diosa pagana de la primavera y la resurrección. Se ha reinventado en forma de pascua, asociándose con Jesús y medios. De las monas de chocolate, los conejitos y los patitos. Te han olvidado, no como a cualquiera. A mí me va bien. Es tu fiesta, mi amor. Trabajas y él se lleva los rezos. Por eso te necesito. Necesitamos la primavera para luchar contra ellos. Te venerarán si los obligas a rezar. Sweeney le pide un favor a Pascua. Resurrección no puedes hacer. Pascua descubre que Laura no puede ser resucitada porque la mató un dios. ¿Qué puto dios? Sweeney confiesa que Wednesday organizó el asesinato de Laura y el encarcelamiento de Shadow. ¿Se dedicó a jodernos por jodernos? ¿Qué crees que hacen los dioses? Medio se pregunta si Pascua sigue de su parte. ¿O piensas que se te ha tratado injustamente? No se me representa bien en los medios. San Nicolás aceptó el mismo acuerdo. La única razón por la que importas hoy en día es que la Pascua es una fiesta cristiana. Los nuevos dioses se reúnen para acabar con las amenazas de guerra de Wednesday. Tenemos armas de fuego y munición. Te vas a extinguir de todas formas. Le dedico estas muertes a Ostara. ¿Qué muertes? ¿Quieres saber cómo me llamo? Dígamelo. ¡Soy hombre! Tú eres Ostara del alba. Demuéstrales quién eres. Pascua maldice a América con una sequía que termina con la primavera. Avesad a los creyentes. La recuperarán cuando recen por ella. ¿Qué has hecho? Pedir es la guerra cada vez. Será la guerra en las mujeres. Sí, creo. ¿En qué crees, Sombra? En todo. Me gustaría hablar un momento con mi marido. Esta ha sido la primera temporada de American Gods. En la segunda temporada, Wednesday une a los viejos dioses. ¿No te vas a montar, Sombra? Y declara la guerra. ¿Entonces son todos dioses? Pero tú sales en el cuento de hadas, ¿no?